¿Cómo está el equipo? El equipo que está bien, logramos armar un plantel balanceado en todas las posiciones, con las renovaciones de La Bella, de Matías Sesto, de Juan Pilancieri, más algunas incorporaciones de jerarquía y otros jugadores jóvenes que nos vienen a dar otra energía y otra intensidad. Así que estamos muy contentos y la expectativa de que se complete el plantel para poder entrenar con todo el equipo completo.